Porque tipo, ¿tú John Link o Tom Link? Yo, John Link está muerto John Link puede escaparse mucho y espamiarle muchas flechas, humer y todas las mierdas que tira John Link Pero tipo, el mapa de... Por alguna razón, por alguna razón de la vida, Terry digamos que le cuesta mucho que lo saquen Por algún motivo y también por las plataformas que pueda usar porque puede hacer... Y bueno, dejemos de... Y aquí tenemos al señor Pariñas de 3PN que vino a ver el suelo mucho gusto Un rato... Bueno, bueno, hablando de... Siento que ese óptil está mal porque tiene que hacerle el sport y luego el óptil para hacerlo bien Pero tipo... ¿Tiene menos flash el acero de ese sport? No, el sport es porque manda más arriba y puede suceder el sport Puedes seguirlo Puedes seguirlo y más... Puedes utilizar... Y también puedes utilizar el sport, también lo puedes utilizar en el sport, pero no es lo mismo También les recomiendo de que... Si van a jugar con tan... ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Ya se llama... Empezamos con los... Atracos El señor Pariñas Se nombró una Draco porque estaba el 140 al niño El niño Además, recordemos... Johnny digamos que no es un personaje que pese la gran cosa Es uno de los personajes... En mi opinión personal que es más fácil de matar Si se las ingenia El Johnny O sea... Se las puede sacar y su pan general Que riii... Complejado Porque... Se las puede sacar el sport Es... 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 Para utilizar... Compear... Compear con la... 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 Ya... Ok... Saca... Saca... La segunda stock ¿No? La primera stock Por fin... Luego de... Bastante daño... La verdad... Se la tragó Se la tragó mucho la stock También puede ser que... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Lo... Con... 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 También... Otra cosa... También otra cosa que puedo decir Ehh... Si es que el Rimas tiene a Johnny... En la esquina... Johnny... No puede hacer mucho... También... También lo siento que el Jolkin que estaba rodeado de los colares, está haciendo muchas toxiones de pánico, agarrando el jugador, y de aquí, y la rey, no, al máximo, esto mataba sí o sí, bueno, primero, no, casi lo mismo, pero no, pesa creo que un kilogramo más rey, una guaraza pectoral, más que una armadura, más que, más que una armadura de, sí, literal, de esta mariquera, pero bueno, dejando de hablar de la, de la, se está desesperando, es lo que yo digo, o sea, el Terry, llega el GOAT, llega el GOAT y oportunidad para matar, ay, 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 esto no, escuchamos, escuchamos esto, esto no fue la mejor de la ciudad, con un Power Geyser, porque el Power Geyser, te puede salir fácilmente con el Chap Chap Power Geyser, y como el Power Geyser, es muy, digamos, que todos los comodos de GOAT, de Terry, no son truos, y siendo que, depende muy del DI, de la persona, de la humanidad, sí, también creo que fue una mala idea, lo tomó desprevenido, más que nada, y, también, pero bueno, o sea, sigue, hay más hype, por su competencia, de garica, de la cervecita de pinga, que por el propio torneo, pero ok, muy buen turner a Saipi, lo matraqueó feo al niño, lo atracó, lo atracó, lo atracó, lo matraqueó, lo mató el 80, siento que, siendo main Terry, siento que, está tirando mucho fire, no, tipo, el fire puede ser muy pobre, bastante bien cubrido por el, por el estilo, sí, por el estilo y por las flechas, y recordemos que las flechas de Johnny, no tiene nada de lag, y casi se lleva, la segunda stock de los pobres, la primera stop y casi atracándola, ay, es poco fea, es que, es, 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 bueno, 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 eh, si eso que, ok, ok, recordemos que Terry pesa mucho, así que le va con uy que buena luego recorremos la opción más baja que puede y que no lo atraca que buena DI de parte de que buena DI no, la posición del stick no tiene nada que ver también puede ser el factor de que ha hecho una tremenda DI para salirse porque hizo la DI perfecta y justo, o sea pensémoslo bien, es como a píxeles de estar o un píxeles de morir y queda con el stock y recordemos lo que puede hacer cuando llegue el go tiene que abusarlo lo más rápido posible ok, ese es su voz 2 y segundo stock el copea recordemos que es una mariquera este ataque porque confía con todos los ataques de Jolme pero bueno eh siga con probablemente Tashi quiere seguir agarrando ventaja o sea tiene que presentar range este es el top 32 ¿verdad? bueno el top 32 no lo no ok Tashi que sigue ampliando tu ventaja pero bueno creo que si sigue así es Jolme manteniéndolo con las flechas y ¡ay! lo mata y mata le pegó un coñazo y dice marico yo 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 vengo a atracar que me importa si eres un carajito le hundió el poco le hundió el poco le hundió una mollera le hundió un poquito quedó más el Jolme quedó mongólico después de eso y recordemos que pero recordemos te gastó el salto además creo que los downers de Jerry mandan de una dirección tan cosas tan incómodas que son muy complicadas bueno por eso lo que trató de decir bueno seguimos con la tercera y posiblemente última partida que este pero bueno pero bueno ok esto es un poco más me cayó la boca me cayó la boca o sea somos el Mufa literal decimos que la está cagando Dauti Dauti atracado atracado a tu casa dime como se siente ser atracado que más salve ok ok eso es tu gusto ok ok puede buscar tiene una ventaja de una cosa lo único que tiene que hacer es el Terry tranquilo saca daño chuchili tranquilo la vivir y a dormir también siento que no está haciendo mucho los parries y sabiendo que los parries benefician demasiado con el Terry con el Terry y más con los soños pero bueno eso fue hace un rol demasiado malo y llega a donde queda muy mal con el Terry llega por lo peor una rara que alba a este Terry yo creo que el Johnny lo tiene a pelu demasiado pelu que güey eso pero una técnica así pero un poco porque el Terry le deja le deja a Terry uy le leyó el Down Smash hacia arriba y le castiga con el mayor castigo de Terry muerte la muerte la mollera lo único que falta de ese bueno cambió un poco de tema siento que el Johnny se está desesperando y presentificando no no está jugando tranquilo está jugando desaperciutado porque mira decímoslo bien literalmente está sacando opciones que la primera parcial lo está haciendo muy bien y la segunda si no fuera por favor no no primer tercera un 3 a 0 a favor de Terry le dejó la joyera más más uy no 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 no